La Mojarra Joquila Y Joquila la sirena Joquila hacia Uruguay De nosotros, del compromiso, es otro camino ahí de un kilómetro Adelantito Tira material de aquel lado del pajar Este, de aquel lado de la carretera Ya lo sacamos el camino hacia Uruguay Calzada Julián Pérez Montero ¿Dónde está su rancho? Hasta allá de fondo Estoy muy contento por él Porque se acordó de nosotros Y de por si ha sido así, mi hermano Ayudarle al campesino Julián Pérez Montero ¿Y su rancho cómo se llama? La bondad Entonces quedó bueno el camino Se lo voy a agradecer ¿Dónde está? Sí Aquí arriba, al pie, allá al fondo ¿Qué rancho? La bondad Ya pasaré, ya pasaré el camino aquí Le vengo a agradecer su gran favor ¿Se olvido? ¿De aquí la vas a hacer? ¿Viste la masca? ¿Qué familia es esa? Soy Pérez Estuve el otro día Estuve el otro día platicando con otro de su hijo creo yo ¿Verdad? No, son mis sobrinos No, son mis hermanos Yo no he estado ahí Ahí vamos a ir nuestros días para allá Ah bueno Pero lo van a conformar el camino Exactamente Y ahí si lo cuidamos Sí Yo allá en mi lugar le voy a hacer su puneta para el patrero Es que sí Es que sí Es que así debía haber sido con el tractor Sí Para que le salga barato A ver si Si estoy ahí Sí, yo le voy a decir Ah bueno ¿Dónde vienes? ¿Dónde se ve? ¿Aquí? Ah, ahí lo voy a caer yo De repente cuando venga esta gente ahí estoy Ah bueno Yo voy a venir aquí Levantes a ver El profesor Ozuna Ajá Llegaste ahí ¿Verdad? Sí Estás cerca Sí, mi vecino Ahí vamos a ver Ahora puedes salir para aquel lado y puedes salir para acá Exactamente Pero debía haber un carrito que hiciera el movimiento Sí Pero mire usted como quedó la caminita Quiero alegre Gracias a Dios Ahora pues Hasta que hubo 15 cuadros Y al ayuntamiento Sí Te le agradezco mucho No, 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 nada que agradezco Tengo los órdenes ¿Sí? Pásele, pásele Bueno, bueno Dios los bendiga Gracias, gracias Primer informe de gobierno Cumpliendo con hechos, no con palabras